Roca, empresa de seguridad privada, empresa 100% colimense, vigilamos tu seguridad con profesionalismo, honestidad y calidad, presenta Hombre Barrio, el guardián de Colima Me encuentro en este momento sobre el tercer anillo periférico, muy cerca de la figura obscena, donde hoy inician más trabajos todavía por parte de la constructora que lleva a cabo esta obra de ampliación del tercer anillo Se construyeron otros retornos alternos aquí en la figura obscena, hay en este momento todo un caos vial por la gente que viene de norte a sur por Camino Real, por la gente que viene por el tercer anillo periférico Al parecer se va a continuar hoy, allá por el mediodía, estos trabajos de ampliación de este tercer anillo aquí por esta área alterna Y como vemos hay bastante tráfico para que la gente tenga mucho cuidado al transitar por estas vías cercanas al hospital regional Como podemos observar se construyeron más bollas, más retornos alternos para que no haya tanto problema, tanto caos vial Pero pues vemos que hay bastante tráfico y vamos a platicar precisamente con los conductores, con la gente sobre esta obra Y sobre todo la invitación para que tome otras vías alternas, Sevilla del Río, el libramiento, ejército mexicano, entre otras importantes vías Amigo, buenas tardes Buenas tardes Estamos para Ángel Guardián MX ¿Cómo está el caos vial en este momento y qué recomendación se le da a los conductores? No, pues solamente seguirla, es lo mismo, se va a una glorieta Igual los que vienen de casa se tienen que parar, pero si no, hay que hacerlo uno y uno nada más Para que tenga fluidez esto, porque si no se va a atorar ¿Qué obra se va a hacer hoy? ¿Qué les han dicho? Se va a levantar lo que es la carpeta asfáltica para, este, creo que se va a ampliar a cuatro carriles cada lugar ¿Cuál es su nombre? Blas Gracias Son las enormes filas que se registran en este momento por el mediodía Aquí en la figura obscenas por esta obra de ampliación del tercer anillo periférico Algunos conductores, bueno, tienen que esperar algunos segundos o minutos para poder transitar lentamente Porque se abrieron, repito, estos retornos alternos para poder ingresar aquí a la ciudad Pero en ocasiones, como dicen los conductores, son necesarios, solo es cuestión nomás de esperar Amigo, ¿cuál es su opinión al respecto de todo este caos vial por esta obra? No, pues de momento molesto Pero pienso que al rato a lo mejor va a haber mejor tráfico Gracias Hombre Barrio, el guardián de Colima